Lo Celso, Ortigosa sigan, Lo Celso ataca Rosario Central, buena para Montoya, buena para Montoya, Montoya tocó la pelota con Servi, se va, cayó, penal, 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 penal para Rosario Central, penal para Rosario Central, sí, la infracción y el penal que está cobrando Fernando Echenique. Se lo come Ortigosa, ni protesta al 20, ensaya algún reclamo, pero engancha una jugada, veníamos del único remate al arco en el partido, el disparo de Musto de Zurda que el arquero controla hacia un costado, este es muy buen movimiento y cuando quiere quedarse con la pelota, fíjate, que estira el pie ahí, lo cruza y ahí falta, hay infracción, nada para discutir, es penal acá. Penal para Rosario Central, enorme chance, Marco Rubén frente a Torrico y el estadio de pie, la gente de San Lorenzo a grito pelado en este momento crucial del partido, va Marco Rubén, va, penal para Rosario Central, Marco Rubén, gol, gol, gol. De Rosario Central, de Rosario Central, de Rosario Central, de Rosario Central, su goleador, Marco Rubén en un partido difícil, tremendo y tal vez definitorio. Marco Rubén así de penal, Rosario Central 1, San Lorenzo 0 en el nuevo gasómetro.